Juan Chesón, versículo 35, te avisa, Jesús ayora, láganos reza. Amoroso Tata, cu ta biba den altura nandisselu, nos da gradisibo imensamente pa e amor compasivo kubotin pa kunos. Bota un Dios cu ta yora ora kubomira boi yunan ta sufri. Bota un Dios cu ta sinti tur lo ke kunos ta pasa aden. Bota yora ora kubomira nos desesperaxon. 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 Por favor, Tata, con lágrimas de nuestro corazón, nos está rogando para sacarnos fuera y después de la desesperación aquí y salvarnos. Te enviará nuestro deseo muerto. Ayúdanos, oh Jesús, y consólanos. Gracias por el amor tierno mostrá en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que conoce un camino de nuestro dolor y que abraza el amor y que siempre abraza nos. Tanos oración, den en nombre de Jesús, cuástima nos, cu amor eterno. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Así nace ya.